Según la última encuesta de superficie y producción agrícola del INEC del 2023, Ecuador utiliza 5.2 millones de hectáreas para la producción agrícola y pecuaria. De ahí salen los productos no petroleros para exportación y para la seguridad alimentaria interna. El gobierno del presidente Daniel Novoa ha enmarcado al sector agrícola como un subeje estratégico, Lenin. Alejandra, ¿y cuáles son los planes para este sector clave de la economía? Sin duda, bueno, pues lo vamos a revisar con su ministro, Danilo Palacios. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la oportunidad y quiero aprovechar para saludar a todos los televidentes, en especial a todos quienes hacemos el agro y estamos de muy temprano con la fe en desarrollar al país. Ya esta hora es tarde para los agricultores desde hace rato que están en el campo produciendo. ¿Cuáles son los lineamientos, ministro, que van a seguir desde su cartera de Estado en estos 17 meses de gestión que tiene por delante? Sí, primeramente, Lenin, creo que es bueno resaltar la importancia del sector agrícola en el desarrollo sostenible de nuestro país. Ecuador tiene ventajas naturales. Somos un país que estamos en el centro del mundo y eso, de alguna manera, hace que los problemas climáticos que hoy día vivimos sean menores a los que viven otros países cercanos a los polos. Y eso nos abre grandes oportunidades para que Ecuador, en un tiempo futuro, sea la despensa del mundo, ¿no?, proveyendo alimentos hacia el mundo. ¿Y cómo se van a aprovechar esas oportunidades? Nosotros nos estamos enfocando, analizando cada cultivo, cada sector y buscando principalmente alianzas entre los verdaderos actores. Una de las cosas que tenemos planificado es poder conectar dentro de esa cadena a todos los actores, desde la siembra hasta la venta del consumidor final. Creo que el trabajo del Ministerio de Agricultura, en este caso, es más de facilitador de poder encontrar las sinergias y las ventajas entre los actores. Nosotros, desde el primer día que acepté esta función, he tenido mucha comunicación. Desde el primer día tuve comunicación con los supermercados, con los productores, con los quienes nos entregan los insumos agrícolas. Y realmente todos con una necesidad de poder aliarse, de encontrarse y poder encontrar oportunidades que permitan tener una sostenibilidad, siempre pensando en una soberanía alimentaria. Cuando usted dice, yo voy a conversar y voy a establecer alianzas con los verdaderos actores, ¿a quiénes se está refiriendo o a quiénes está mirando como falso actor de los procesos agrícolas productivos? ¿Qué ha sucedido en nuestro país, Lenín? Lamentablemente, ¿qué es lo que nos ha venido, de alguna manera, entorpeciendo el desarrollo? Dentro de la presencia de intermediarios, por ejemplo. Intermediarios que a veces se presentan de manera informal y que, en vez de ayudar en la cadena, causan daño. Le pongo ejemplos como maíz, maíz que es un producto donde, luego de que el productor hace su cosecha, tiene la necesidad de venderlo, y a veces no hay la parte financiera, ¿no?, donde él pueda obtener la venta o el dinero inmediato de la venta de su producto, y en ese momento entra el intermediario. El intermediario a querer pagar un producto, como decimos en el ámbito popular, a precio de gallina flaca, para luego ese producto guardarlo y que luego vender al precio más alto, ¿no? Entonces, eso es una de las intenciones o el trabajo que tenemos de ver cómo generamos dentro de esa cadena. Primero, necesidades o ofertas en la parte financiera. Hemos venido conversando con la banca privada, estamos también tratando de crear un programa con la Bolsa de Valores, donde con certificados de depósitos, ese productor que tiene su producto, que cosechó su producto, pueda negociar en la Bolsa de Valores para que no sea afectado o no sea, de alguna manera, caiga en la especulación del intermediario, ¿no?, y a la manera de asegurar su venta. A punta alto, ministro, tomando en cuenta que ni siquiera existe una bancarización total de los productores agrícolas, sobre todo en las zonas rurales del país, y usted ya los quiere poner en la Bolsa de Valores, pero está bien a punta alto, debería ser el objetivo en el largo plazo, porque esta situación del intermediario afecta al maicero y al arrocero, y al papero del Carchi, y al lechero de Cotopaxi, afecta a todos, a los productores de hortalizas también, sin duda. El plan de gobierno del binomio Novoabad señalaba lo siguiente, y lo cito de manera textual, hemos establecido a la agricultura como un sub-eje estratégico para promover la seguridad alimentaria, impulsar el crecimiento económico sostenible y dignificar la calidad de vida de los agricultores y comunidades rurales. ¿Cómo lo van a implementar? Usted ya ha hecho referencia a la seguridad alimentaria y los otros dos aspectos. Sí, a ver, yo creo que es importante en esta meta que tenemos todos los ecuatorianos, de crear fuentes de trabajo, y de alguna u otra manera también poder luchar con esta situación de seguridad que hoy en día nos mantiene en su sobra. A ver, nosotros dentro de nuestro plan de trabajo, hemos destinado conjuntamente con el Ministerio de Finanzas nuestro presupuesto, para el 2024 el presupuesto que nosotros tenemos es de 78 millones de dólares. Casi nada. Casi nada, pero creo, Lenín, de que en la realidad que nos encontramos, en una situación económica donde sabemos que existe un déficit, tenemos que ser pro, ¿no? Tenemos que ser proactivos. ¿Qué se puede hacer con 78 millones de dólares? Se puede hacer mucho. A ver, cuénteme. Se puede hacer mucho. A ver, tenemos destinados 40 millones que están para la transferencia de tecnología, de conocimiento, asistencia técnica, entrega de kits. Adicional a eso, también tenemos destinados 5 millones y medio, que es para la adjudicación de tierras, para que ese pequeño productor pueda tener su terreno y poder producir. También tenemos ahí el programa de campo seguro, porque hemos pensado también en este tema de esta amenaza que teníamos de niños, que con gran suerte se ha disminuido. Y nosotros tenemos dentro de nuestro programa estimado trabajar con 4 millones 400 mil dólares, que vamos a entregar por intermedio de una subvención de seguros al agricultor, donde nosotros cubrimos, dependiendo del tamaño del agricultor, cubrimos el 60%, subvencionamos y el 40% lo pone el agricultor. Para que en caso de un desastre natural, cuando lo pierda todo. El plan nacional de la semilla, ministro, el programa de tecnificación de cultivos, los programas de asistencia en irrigación, tres programas muy concretos que constan en el plan de gobierno del binomio Novoabad, ¿cuándo arrancan? Estamos ya trabajando, Lenin, en eso. Estamos en esta situación de falta de recursos. Estamos logrando estas alianzas entre la empresa privada, la empresa pública, el agricultor, para poder brindar este tipo de tecnologías en tema de irrigación. Para el tema de irrigación, nosotros tenemos ahí dentro del presupuesto un valor de 3 millones y medio de dólares para focalizarnos en el sector de los pequeños productores. Estamos focalizados en toda la región, costa, sierra oriente, pero en ese pequeño productor que realmente podemos hacer mucho con una tecnificación de riego. Ahora, ministro, siempre se aborda el tema de la agricultura como una suerte de asistencialismo. Vamos a entregar semillas, vamos a entregar fertilizantes, vamos a entregar insumos, vamos a entregar maquinaria en los casos más grandes. ¿Para cuándo un plan orgánico, estructural, de verdadero desarrollo para el campo? Eso es lo que estamos justamente en la intención, Lenin, y es la intención de unir a todos los actores de la cadena. Realmente quienes conocemos de la agricultura y sabemos lo que necesitamos. Vamos a trabajar mucho en el tema de asistencia técnica, de conocimiento, como lo dije anteriormente, que es la parte fundamental. No es el tema de entregar el kit y ahí termina nuestro trabajo. Tenemos que enseñar al productor cómo producir y cómo asimismo llevarlo hacia la venta de su producto final. Estamos trabajando de manera articulada, Lenin, eso es algo importante también que se debe de conocer, no solamente a nivel institucional. Estamos trabajando con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente, y todos quienes somos parte de este proceso, de este desarrollo agrícola. Estamos muy, muy empeñados en el tema de cómo ayudar a conseguir el mercado. Una de las cosas que ha sucedido, lamentablemente, y por eso el fracaso de los procesos, Lenin, de que hemos querido fomentar X cultivo, pero no hemos olvidado la parte fundamental, el mercado. Claro, y entonces los productores son los más pobres del país y los intermediarios son millonarios y nadie entiende, pues, ¿qué mismo ocurre en este proceso del presidente? Novoa, ministro, ganó con comodidad las elecciones en la sierra. Y en las zonas rurales de la Serranía, su victoria no fue solamente cómoda, sino muy amplia, contundente. ¿Cómo se corresponde la acción de su cartera de Estado con la expectativa depositada en las urnas de la sierra rural? Yo sé que tiene que trabajar por todo el país, pero particularmente en la sierra rural, en las últimas elecciones, quedó demostrado que había mucha expectativa, que había mucha credibilidad por lo que estaba proponiendo, pues, el presidente. Así es. En lo que es Sierra Central estamos trabajando con el programa de Agricultura Familiar Campesina, donde también dentro de nuestro proyecto tenemos también fondos destinados por la agricultura familiar campesina, y también nos estamos apoyando mucho con cooperación internacional, ¿no? Venimos trabajando de la mano con lo que es la Comunidad Económica Europea, con fondos de Estados Unidos también, y en nuestra administración vamos a dar mucho interés al tema del cooperativismo, que es donde nos va a permitir enlazar y poder sacar todos los productos que se producen en la Sierra Central, que son parte del 60% de la canasta básica, ¿no? Entonces, tenemos programas, buenos programas para lo que es la Sierra Central, para el desarrollo de hortalizas, en el tema del lechero, y como le digo, o sea, la producción que se da en estos sectores son los que nos brindan la mayoría de nuestros alimentos, ¿no? Una cortita, ministro, le ruego una respuesta corta también. En medio de esta crisis económica, no hay cómo pensar, pues, en darle un mayor incentivo, un impulso grande al tema del crédito productivo. ¿O sí? Claro que sí, claro que sí, Lenin, es importantísimo. A ver, estamos nosotros, venimos conversando con la empresa privada, con la banca privada, Lenin, y hay el gran interés, Lenin, miren, nosotros tenemos que entender la posición que tiene nuestro país ante el tema alimentario. Lo dije desde el inicio, nuestro país tiene grandes oportunidades, Lenin. Hoy día estamos nosotros en este tema que se está dando con el Tratado de Libre Comercio con China. Tenemos Tratados de Libre Comercio también que se están ventilando con Corea. Nosotros tenemos oportunidades inmensas, Lenin, lamentablemente países, como lo dije, cercanos a los pueblos en tanto norte y sur, están teniendo afectaciones climáticas muy grandes de sequías, de inundaciones que han provocado que sus cosechas se pierdan. Y es donde tenemos la oportunidad, Lenin, de poder impulsar y poder fomentar la producción para llegar a estos mercados tan interesantes. Oportunidades inmensas, ojalá y podamos aprovecharlas, ministro. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Danilo Palacios, ministro de Agricultura, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Gracias. Aprovecho para saludar a todos y pedirles, quiero aprovechar de que se me da unos minutos. Quiero invitar a los productores, especialmente en el ramo de banano, que, por favor, firmemos los contratos. Tenemos un 54% de los contratos firmados y para poder hacer una buena función en el control, en el respeto del precio de la fruta, es necesaria la firma de contratos. Por favor, quiero llegar ante todos ustedes, estamos nosotros prestos con todos nuestros funcionarios para esperar la firma de esos contratos. Gracias.